¿Las vamos? Buenas noches, bienvenidos al en vivo y a la charla que vamos a hacer el día de hoy de parte de Tortuga Divers tenemos el agrado de presentar a Iván Carminiani aparte de un muy buen amigo, gran buzo la gente que está en el medio sabe quién es y las fotos que toma nos va a instruir un poco sobre la fotografía subacuática agradezco la presencia de los invitados y la gente que está conectada en línea y espero en alguna oportunidad tenerlos presencialmente acá sin más que decirles, les dejo agradezco a los invitados Saludos Gracias Pablo Bueno, gracias a la gente de Tortuga Divers por esta invitación, a la gente de Paddy realmente me siento para mí es muy grato como fotógrafo ecuatoriano estar aquí presente en una charla de Tortuga Divers siendo uno de los principales representantes de Paddy en el Ecuador esto es una charla de introducción a la fotografía submarina voy a tratar de ser lo más directo y pragmático posible para que puedan tener una noción de cómo actuar cómo desarrollarse para poder ser un fotógrafo submarino en Ecuador dependiendo de las condiciones que tenemos de buceo aquí en el país lo principal que tenemos en el agua debajo del agua y sobre todo para la fotografía tanto en la tierra como debajo del mar es la luz la luz es nuestro principal benefactor pero hay que saber cómo funciona ella hay que saber cuáles son los comandos que las dirigen para poder interactuar y poder sacar las mejores fotos posibles tenemos cuatro cambios fundamentales de la luz que es la reflexión la refracción la dispersión y la absorción la reflexión es realmente dependiendo de la posición del sol respecto a la superficie del agua habrá rayos solares que penetren en ella y otros que se reflejan o no haciéndolo que ingresen en mayor cantidad o menor cantidad es decir si bien el rayo solar digamos a las 11 de la mañana y entra así de lado primero se refleja así se rebota en la superficie del agua y una parte entra en el fondo marino en la medida que se va acercando el mediodía los rayos de luz entran directamente y el nivel de reflexión de la luz es mayor entonces es mucho mejor hacer la fotografía submarina cuando estamos en rango desde 10 de la mañana a 2 de la tarde que es cuando el sol está en su ceniz ¿no es cierto? el atardecer y el amanecer son buenos porque ya hay luz pero la luz como que pasa inclinada y rebota en la superficie del mar la refracción en cambio es un cambio de velocidad que se produce cuando la luz viaja a una velocidad increíble velocidad luz como dicen y cuando se topa con el agua que está a otra densidad ya el viaje se detiene ya cambia la velocidad y este cambio de velocidad hace que exista lo que le llamamos refracción esa refracción de luz hace que cuando un buzo se sumerge debajo del agua con una máscara que tiene un vidrio plano y tiene un aire dentro de su máscara y asimismo una cámara de fotos que tiene un vidrio plano y que tiene que no está directamente ligado hace que las cosas se vean 30% más grande un promedio de un 30% a veces 5-30% más grande y 30-25% más cerca de donde está y también en el tamaño aquí podemos ver realmente el pez es de ese tamaño pero nosotros debajo del agua por este efecto del cambio de densidad de entrada de la luz debajo del agua hace que veamos más grandes los peces y más cerca de donde están ese es el fenómeno que se llama refracción es un cambio que se produce con la luz cuando ingresa en el fondo marino siguiente otro de los principales temas que suceden en el mar es la absorción es decir el agua se conforma como un gran filtro este filtro hace que los colores cálidos que son menos fuertes empiecen a atenuarse empiecen a distribuir en la medida que va bajando la profundidad alternativamente normalmente a los 5 metros ya se pierde el color rojo se torna lila y así después a los 15 metros estas son medidas promedios después el naranja después el amarillo después el celeste y ya a partir de los 50 metros o 30 metros dependiendo del lugar dependiendo de la concentración de sedimentos en el agua etcétera y ya todo se torna azul por eso es muy importante que el buzo para poder tener luz para poder replicar los colores para poder capturar los colores del fondo marino vaya con luces vaya con flash y podamos apreciar así lo maravilloso del mundo marino el otro fenómeno que sucede el otro cambio que sucede con la luz es la dispersión en el mar siempre hay partículas en suspensión sobre todo en el mar de ecuador el mar de ecuador este realmente está llegando mucha gente aquí se ha venido aquí al grupo este de los buzos pan de tortuga library este el mar de ecuador como les decía es como bucear en una gran sopa de marisco o sea hay muchos fitoplancton zooplacton y la pasan chéverísima realmente y que en el cual estamos buceando hay mucha vida la situación privilegiada del ecuador de tener dos corrientes una fría del sur y una cálida del norte que chocan justo frente a las costas de ecuador y se van directo hacia galápagos este cruce de dos corrientes con este sol que le cae desde el ceniz perpendicular que tenemos agua tibia es como hacer un caldito de cultivo donde va creciendo mucha vida por eso tanto la flora y fauna terrestre del ecuador como la flora y fauna marina es muy rica la biodiversidad el ecuador es uno de los países más diversos del mundo no solo en la tierra también en el fondo marino el ecuador submarino es un mundo realmente privilegiado tenemos millones de especies no es cierto muchas creo que realmente no están descubiertas ni el 30% o sea realmente hay mucha vida por conocer mucha vida macro super macro y micro o sea en el lenguaje submarino cuando hablamos de macro no hablamos de grande sino hablamos de cosas pequeñitas por ahí alguien se le ocurrió decirle macro a lo que es micro y nos cambió el lenguaje a los buzos cuando hablamos de fotografía macro es fotografía chiquita cuando tú le dices de fotografía macro toma fotos gigantes no son cosas chiquititas tenemos que decirle fotografía micro realmente pero es macro porque porque son ampliaciones grandes de ahí viene el tema de macro entonces realmente lo que les decía las partículas en suspensión de esta vida hace que la luz del flash o la luz que existe entre el lente y los animales que queremos tomar o el fondo marino que tomamos que queremos tomar rebote esa luz en esta partícula en suspensión y se disperse se difunda eso hace que no logremos ver si estamos muy cerca de las primeras especies lo vamos a lo reacturar pero las que ya están atrás o en el fondo ya no se ven y se ve el agua turbia y dice un agua llena de vida si tuviéramos microscopios en cada uno de nuestros ojos fue una locura bucear en el mar si viviéramos en un mundo una una twilight zone como dicen ya van a ver unas fotos más adelante de lo que les estoy hablando vamos a hablar rápidamente de los diferentes tipos de cámaras que tenemos hoy en día estas son unos tipos de cámaras compactas se podría decir donde es una cámara normal una cámara digital normal que se la mete en una caja una caja estanca una caja de plástico que tiene un morrín que se sella con unas maniguetas unas vinchas que se quedan completamente cerradas para que no les ingrese el agua y a su vez se la ponen en un rack que tiene manubrios para ponerle luz una luz LED para ver el fondo marino enfocar las cosas y un flash que en este caso tiene un snod que es como decir un embudo que la luz del flash le enfoca para tomarle una cosa chiquita este tipo de seteo de una cámara es realmente para hacer fotos macro debajo del agua de una manera súper sencilla con una cámara compacta que no es muy cara con un housing que inclusive viene a veces los paquetes de precios con las cámaras quizás ese paquete puede ser menos de 300 dólares y se consigue esta base con el flash y la luz para poder tomar fotos macro y súper macro de una manera muy sencilla y práctica sin tanto aparato debajo del agua es una cámara muy recomendada la Olimpos ha sacado unas cámaras espectaculares con unos niveles de nitidez similares a cámaras profesionales de gran escala esto ya es todo por conocido la famosa GoPro realmente ha venido a revolucionar el mundo submarino y obviamente el mundo terrestre también realmente la calidad que se está logrando con los sensores que tiene las cámaras GoPro son espectaculares realmente la única diferencia es que no es una cámara manual donde el fotógrafo pueda manejar obturación velocidad etcétera manejar ciertos niveles de apertura ciertos niveles de calidad ciertos niveles de gran angular de toma más cerrada etcétera o sea ya realmente la calidad que se consigue con esto es muy importante pero adicionar a la GoPro es muy necesario como vieron en la toma anterior ponerle luz poner un flash poner un foco es decir debajo del agua como vieron al principio por el sistema de absorción se pierden mucho los colores entonces yo recomiendo no solo los fotógrafos submarinos o sea la gente que quiere crecer que quiere desarrollarse en la fotografía submarina sino al buzo normal yo le recomiendo a toda la gente que está buceando o que ya tienen años buceando comprate una luz usa una luz comprate en Ibella si se usaba o un buzo que ya no la quiere etcétera porque bajar como una luz LED de unos 2000 lúmenes o 2000 lúmenes realmente tengo una visión de un mundo submarino que has estado perdiendo porque uno va en el agua y dice yo no sé dónde viste tú ese especificito yo no sé dónde viste tú esa estrella yo no sé dónde viste tú ese nodibranquio viste ese gobi ese pleni claro los vi porque el buzo que hace fotografía macro y super macro o sea de cosas pequeñas vamos escaneando la roca vamos escaneando los arrecifes vamos escaneando y vamos viendo un mundo de miles de colores de miles de especies que a veces el buzo normal no lo ve porque porque como no va con luz no logra apreciarlo no le resaltan los colores se pierde esta gran gran belleza del mundo submarino que tenemos aquí en Ecuador entonces yo los buzo les recomiendo hazla a los mismos lugares que tú has ido antes relájate un poco y avanza sentimos y lo sentimos escanea como si fuera un gran escáner con la luz que realmente se vuelve un haz de vida la luz debajo del agua contra la pared un haz de vida tú pones vida y quitas vida es algo maravilloso y vas a ver la locura alucinante de nuestro mundo submarino sobre todo en Ecuador ahora los teléfonos celulares este es un iPhone ya viene con iHousing ya semi profesional se podría decir con tomas grandangulares para adaptarse a todos los lentes es el iPhone 11 y también viene con la rejilla para poder ponerle una luz como como les decía sin luz debajo del agua no eres nadie entonces si es importante que tanto esta tecnología que venga que tiene buenos niveles de obturrador unos sensores espectaculares pero siempre es necesario tener una luz que te ayude a poder replicar los colores que estamos viendo debajo del agua estos son diferentes settings de diferentes cámaras aquí vemos una cámara compacta Olympus con dos flashes uno a cada lado este es un flash central y esta es una cámara reflex una cámara sin espejo que tiene para un setting con un domo para gran angular y un lente para macro ya les vamos a explicar de qué se trata cada uno aquí vemos que esta cámara en particular tiene dos flashes uno a cada lado de forma que cuando alumbre al objeto si alumbrara solo un lado le quedaría sombra al lado de acá entonces lo que hacemos con el otro flash alumbrar del lado de acá entonces ya el objeto tiene luz por todos los lados y logramos no tener sombra y que esté que todo el objeto realmente claro y con buena nitidez para eso es que se usan los flashes igual en superficie los fotógrafos de superficie le toman a los modelos o a las cosas siempre con dos luces o cuatro luces dependiendo de la necesidad de luz también para tomas macro o granangulares también se puede utilizar un solo flash que lanza una luz frontal si produce un poco de sombra de arriba para abajo cuando tienes un flash digamos cenital y ahí está la otra cámara que tiene dos flashes con unos brazos que se pueden articular y mover y adaptarlos dependiendo de la vocación dependiendo del riff dependiendo de la arena dependiendo de la roca dependiendo del movimiento que tengan los peces o las criaturas marinas esta es una cámara que fue épica en su momento hace unos 40 años que era la cámara con rollo de película Nikono 5 35 años por lo menos era lo más famoso pero era una cámara con rollo de película nosotros logramos tomar 24 fotos 36 fotos los rollos especulares venía con un NASA un poco mayor como sea una película más sensible para tomar de dos el agua pero todos los controles eran a una distancia tal o sea tú podías tomar fotografías pequeñas o macro a una distancia que tenías un palito aquí con un gol el pez tenía que estar a esta altura para tomar la foto si el pez estaba acá ya no tomaba ya estaba fuera de foco y si estaba muy cerca también estaba a foco tenías que seguir al pececito con este gol para que el pez se ponga dentro del gol y ahí quedaba en foco y tomabas la foto porque ya el lente estaba graduado a esa distancia porque no podías ver a través del viewfinder como se puede ver ahora a través del lente esos eran los pininos y solo podían tomar 36 fotos imagínense si su teléfono celular solo podría tomar 36 fotos entonces nos volvieron los locos así de ahí ya tenías que subir cambiar el rollo de superficie y esperar a revelarlo para ver qué tal salió y era caro era cara la película era cara el foco la cámara yo tuve una de estas que no sé como un año después se me ahogó me compré otra y a un mes la vendí un amigo y nunca más me compré la Nikon igual con luz si ven siempre la luz necesaria esta fue una cámara épica hablando de la fotografía digital ¿no es cierto? ya todos los que estamos aquí utilizamos teléfonos celulares que ahora son cámaras de fotos realmente el mundo el planeta tierra está lleno de fotógrafos o sea todo el mundo ahora quiere ser fotógrafo en el aire en la tierra en el mar debajo del agua debajo de la tierra etcétera realmente la categoría de fotógrafos ha hecho que todo el mundo todos los planetas humanos del planeta tierra somos fotógrafos en un celular un celular inteligente que la mayoría tienen cámaras de fotos pero todos los celulares toman en JPG la E esta es una letra que no suena nadie dice la E la gente dice JPG no sé por qué todo el mundo dice JPG pero bueno esos son gajes del oficio los teléfonos celulares que tienen una resolución y hay otro formato que se llama RAW que toma en alta resolución que toma exactamente lo que vio lo que captó el sensor de la cámara sin modificar entonces me dice bueno ¿cómo es eso el sensor de la cámara? las cámaras digitales a diferencia de las cámaras de película tienen un sensor digital que es sensible a la luz por eso es que es sensor es sensible a la luz y es el que captura está atrás del lente es el que captura la imagen que se ve a través del lente de la cámara fotógrafa ese sensor no es cierto tiene así como todos los teléfonos celulares también tienen un sensor de mayor o menor tamaño dependiendo del precio del celular por decirlo así no es cierto ese sensor tiene ciertas cantidades de captura de pixeles que puede ser 500 pixeles 1 millón de pinceles 5 millones de pinceles etc. es cierto tienen mucha cantidad de pixeles asimismo las cámaras fotográficas tienen sensores dependiendo de su tamaño dependiendo de la capacidad del sensor no es cierto de capturar mayor cantidad de información o menor cantidad de información entonces las cámaras que se llaman full frame o sea que son del tamaño como era hace años 35 milímetros 3.5 centímetros en diagonal es lo que se llama full frame y el resto de cámaras pueden ser medio frame un cuarto frame o sea que un teléfono celular por lugar tienen sensores de un cuarto frame o de medio frame o sea son los sensores son más pequeños porque no necesitan tanta calidad como una cámara profesional que tienen sensores full frame que hacen estos sensores captan toda la información que les llega la información que es refracción de luz la luz va rebota en el pez rebota en la persona rebota en la en 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 la recife o rebota en lo que estamos tomando y regresa esa regresión de la luz es lo que el sensor recibe ¿por qué? porque es una refracción de luz que se produce cuando el sensor queda expuesto porque se abre o se cierra el diafragma de la cámara ya sea digital o sea análogo entonces entonces hay una gran diferencia de información principalmente básica entre jpg y el sistema ROG el sistema ROG es un sistema que tiene mucho mayor como les decía capacidad de información para que tengamos una idea más o menos una foto tomada en jpg puede tener 1500 kb 1 megapixel 2 megapixel 5 megapixel como máximo las fotos que yo estoy tomando ahorita con la cámara sony salen 80 megapixels para que más o menos tengamos una idea muchos videos que nos pasamos en el celular tienen 4, 5, 6, 7 videos yo las fotos que tomo ahora tienen 80 megapixels cada foto entonces si ven la cantidad de información que tiene y eso te permite tener un rango muchísimo mayor que la foto tomada en jpg si ven que esto aquí es como una mancha azul y todo es la misma cámara tomada en jpg y es la misma cámara tomando con el formato ROG es un formato digital lo siento que te permite cantar muchísima más información de lo que estás tomando pero no solo eso te permite editar un rango mayor de color un rango mayor de textura un rango mayor de luz un rango mayor de blanco de claros oscuros de highlights o sea un muchísimo mayor rango que te permite a ti poder replicar de una manera más certera más cercana a lo que tú viste o recuerdas de lo que viste de las criaturas del fondo del arrecife la ballena el tiburón lo que hayas visto o tu amigo buzo la familia lo que sea realmente yo siempre recomiendo tomar en ROG porque así aprovechas y le sacas mucho más partido a todo el tiempo que fuiste te subiste en el bote y buceaste y pasaste lindo entonces logras tener un mucho mejor recuerdo de tu fotografía si empiezas a tomar fotografía de ROG pero si tienes que tomar ciertas precauciones porque si una foto te puede pesar 40, 60, 80 megapíxeles o más va a ocupar mucho más memoria de tu SIM card de la memoria que se le introduce a la cámara y de la memoria en tu computadora y de el software que tengas tú la capacidad de memoria RAM o disco duro en tu computadora para poder manipular la foto para poder manipular los videos desarrollados en ROG entonces es muy importante que tengas claro eso de ahí ahora si te vas de viaje y quieres tomar fotos en un camino largo y llevas una cámara compacta no hay problema que tome JPG el JPG es un sistema desarrollado a través de los últimos 40 años por decirlo así entre muchas obras hombres de mentes que han ido desarrollando mejorando 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 el sistema JPG y ese software ya determina que a esta velocidad con esta apertura con esta luz el rojo va a quedar de ese color trata de replicar lo que ve pero no necesariamente ve en una foto de un celular o de una cámara submarina una cámara compacta va a ser exactamente lo que el uso vio ¿por qué? porque el JPG tiene un rango menor de luz tiene un rango menor de claridad tiene un rango menor de textura y ese realmente es una gran diferencia entre el JPG y la fotografía hecha en rojo aquí está más o menos resumido lo que se les acaba de contar aquí vamos a ver este es un tiburón ballena y aquí vemos claramente esta es una fotografía tomada en rojo en la misma cámara y esta es la misma la misma foto tomada en JPG las cámaras muchas de las cámaras ahora tienen la capacidad de que la misma foto la graba en JPG y la graba en rojo si tú quieres mandarla rápidamente porque tienes que trabajar para una revista y tienes que no tienes tiempo de editar y tienes que mandarla por wifi no hay problema manda en JPG sin problema lo arregla un poquito en Photoshop y lo exportas y lo envías porque es una foto que no pesa mucho para el rápido o si quieres tener un recuerdo una foto no quieres tener un artístico no la vas a imprimir en grande se la vas a pasar a tus amigos a través de redes sociales utiliza otra pg y ser feliz lo importante es ser feliz y disfrutar el camino o sea realmente ya si quieres tener una foto muy chévere de sacarle provecho al buceo sacarle provecho a las especies marinas disfrutar y compañer y tener un recuerdo para siempre es preferir usarlo pero son circunstancias yo siempre digo cuando me dicen oye que linda foto y que cámara tienes yo digo no es la flecha es el indio claro es el indio el que toma la foto porque o sea yo conozco gente que tiene unas cámaras extraordinarias que toma una foto horrible hay gente que tiene un teléfono ni siquiera por ahí no quiero nombrar una marca y toma una foto y dice wow o sea realmente no es la flecha es el indio el que dispara la flecha eso es muy importante tener claro así que no vuelvan a preguntarle a un fotógrafo y que cámara tiene para la fotografía submarina las cámaras utilizan diferentes tipos de lentes hay dos formas generales de tomar fotos no solo va al agua sino afuera del agua dos tipos fundamentales sin querer decir que hay muchas formas de tomar fotos pero estos son los dos principales por decirlo así la una es que la fotografía gran angular que como su nombre lo dicen toma un ángulo mucho más grande toma a zonas grandes toma a un pedazo de este porte o sea toma fotos gran angular del medio ambiente de un paisaje de una familia de una mesa o sea toma fotos grandes digamos de un tamaño mayor a un metro por decirles así ¿cierto? eso es lo que se llama gran angular que no es otra cosa que una cámara normal de tierra que como les decía tiene su lente y tiene su housing tiene su casa que es donde metes la cámara del interior las sierras con el o-ring con las pinchas de seguridad etcétera inclusive ya ahora vienen con un sistema de vacío que tú succionas aire aquí con un succionador y logras que se comprima la cámara por dentro que se selle bien ese o-ring y eso realmente es una garantía de que no se va a entrar agua dentro del housing y se va a estropear la cámara entonces este es un domo o sea es una burbuja que permite al lente gran angular operar abiertamente no es un domo es pequeño sino es grande cosa que el lente trabaja sin ningún problema en una gran apertura para tomar profundidades marinas para tomar ballenas tiburones para tomar un arrecife para tomar un grupo de amigos para tomar un barco hundido o sea te permite tener un gran rango de fotos ese es el sistema gran angular algo muy importante como les decía hay una parte de la dispersión de luz de la discusión de luz causada por las partículas de suspensión es importante que aquí esté el lente aquí está el objeto que vamos a tomar y aquí está el flash entonces es importante que el flash no esté apuntando directamente al objeto para que no alumbre la parte el agua la columna de agua que está entre el objeto a tomar y el lente sino que alumbre directamente al objeto ¿no es cierto? y si tenemos otro flash del lado acá también alumbre directamente el objeto sin alumbrar las partículas en suspensión que quedan entre el objeto y el lente eso va a permitir tener una cámara una foto una fotografía perdón mucho más clara mucho más precisa ¿no es cierto? y mucho más más posible de editar y verse mejor entonces hay que tener mucho cuidado de los flashes apuntarlos así contra el objeto sino abrirlos un poquito en paralelo para que el haz de luz que salga le pegue al objeto a tomarse y no alumbre el agua que queda en suspensión entre el lente y el objeto eso es un tip básico de la fotografía submarina esta es una toma granangular aquí está mi esposa Verónica tomándole una foto del carnet porque se iba a matricular la manta en un en el bar y ella tomó una foto de carnet a la manta entonces yo estoy a unos diez metros más o menos quizás más unos quince más o menos metros estamos buceando en la isla de Salango no, en la plata y realmente aquí vemos la defracción de la luz como se va la luz bajando los colores hasta hacerse azul todo el fondo aquí como el buzo todavía no está tan hondo todavía se puede lograr ver el amarillo no se ha perdido todavía y estos tanques son bastante amarillos bastante vivos pero ya empieza a bajar y ya empiezan los colores a degradarse por qué por la cantidad de partículas de suspensión que hay debajo del agua y por la que ya la luz no puede penetrar debido a la defracción de la luz esta es otra toma con gran angular con el lente gran angular como se comentaba hecho a contraluz pero con luz natural es decir los flashes no están puestos la tomé así mismo estábamos liberando a una a una manta de una de un pedazo de red que estaba ahí y yo la que haces tomar la foto cuando la vi ahí la perseguimos y lo logramos sacar esa manta con un cuchillo especial que no la lastima la manta pero aquí vemos que esto es una silueta es una foto artística por decirle así pero está como si era a contraluz y se ve completamente oscuro si yo hubiera tenido un flash hubiera visto la parte de abajo de la manta que es blanca por lugar y es gris perdón y es negra con blanco a veces están manchadas a veces están completamente blancas pero como estoy a contraluz usando luz natural salió así oscura porque esa es la idea de la foto tiene ese claro oscuro digamos artístico aquí es la misma manta más adelante ya estoy haciendo un selfie con los flashes así no es cierto y que estoy iluminando la parte que se veía negra de la manta estoy obviamente muy cerca de la manta para poder ver las ampollas que le dejan las rémoras que son los peces que conviven en simbiosis con las mantas le dan una ampollas a veces un poco fuerte en lacerante que realmente se le cura rápido por suerte pero yo sí veo que la rémoras es decirle que afecta a la manta pero no he visto huecos más grandes toda mi experiencia nunca he visto un hueco grande que le haya dejado una rémora pero podría ser que se le infecte entonces aquí es visto desde arriba un enfoque casi sanitario pero con luz artificial yo en este nivel de agua que tiene mucha vida quizás no hubiera podido lograr esta foto si no hubiera tenido los flashes si no hubiera tenido la luz entonces es importante como les decía tener los flashes en una luz para poder capturar los momentos marinos este es un split shot una foto misturizada del fondo marino con la superficie en un solo shot pero como les decía la luz debajo del agua el agua es como si nosotros pusiéramos dentro de un lente entonces es un lente que magnifica por eso es que vemos más cercanas las cosas y más grandes las cosas es como si nos metiéramos dentro de un vidrio por decirlo así dentro de una lupa entonces en esta foto misturizada vemos que está mucho más clara más en foco la parte de abajo que es la parte de arriba en la isla Sucre en medio de Giuseppe con su novio este vemos partículas en suspensión pero aquí lo que estoy tratando de explicar es que ahí alumbramos los flashes hacia abajo no alumbramos los flashes hacia arriba de la tierra porque la tierra hay mucho mayor luz hay millones de lúminas producto de la luz solar entonces necesitamos más luz abajo de abajo de la vuestra para hacer estos split shots no es cierto pero vemos como que ellos están más cerca que la y ellos están pegados a la isla Sucre sino que la isla hace que estuviera mucho más lejos porque aquí estamos con el lente de aumento que se produce debajo del agua entonces es importante tener clara esas dimensiones para poder verlo cuando metemos un lápiz dentro de un vaso el lápiz se mueve así ¿por qué? porque se metió el lente de aumento y se magnificó sigamos esto también es una mezcla de una fotografía que mezcla la luz natural con la artificial yo estoy abajo apuntando con los flashes a los tiburones estoy en Galápagos que están nadando contra la corriente en fila una experiencia alucinante pero también tengo el sol que me está alumbrando desde arriba al tiburón y eso se produce una mixtura entre utilizar luz artificial de abajo y aprovechar siempre la luz solar es importante que el buzo pueda darse cuenta que tiene luz solar que no está muy profundo tratar de utilizar el sol para que te alumbre a ti y tú con el flash logras acomodar el resto de la toma entonces hay que irse programando viendo cómo te puedes adaptar para poderle sacar provecho a las luces aquí ya vamos a entrar en lo que es la primera ya hemos hablado de lo que es la fotografía grandangular de lugares grandes lugares más abiertos y aquí viene la fotografía macro y super macro estas fotos aquí son fotografías de Blenis que hay en Ecuador tenemos una variedad de Blenis que son estos pequeñitos peces de arrecife que viven en se llama Barnacle Blenis porque viven en los Barnacle viven en las en las conchas que ya han sido ya se murieron el animalito ellos capturan la concha y se hacen su casita ahí en una roca en un coral y ahí viven estos Blenis hay muchas variedades de Blenis pero son pececitos así de pequeñitos son chiquititos como el cuarto de una uña del dedo meñique ese es más o menos el tamaño de la cabeza quizás hasta un poco menos y el largo será más o menos casi un centímetro o un centímetro y medio sino que debajo del agua como les decía lo vemos inclusive un poquito más grande de lo que son pero las vidas son más chiquitos entonces para esto aquí es importante para poderlo apreciar de cerca utilizar fotografía macro y super macro ¿de qué se trata esto? el siguiente por favor esto es un setting en un seteo de una cámara con los dos flashes con su lente macro que está dentro de la cámara dentro del housing y un lente que se pone exterior que es un subsidy más 5 x s que le permite incrementar el tamaño de magnitud de la toma 5 veces más o 10 veces más o 20 veces más de lo que tiene el lente que está en el interior de la cámara con la cámara y tiene aquí los flashes que se disparan cuando tú disparas la luz y tienes un foco un foco una luz LED que es lo que le recomendaba yo al principio para que usen siempre con una luz LED para que puedan apreciar el fondo marino que le permite a la cámara hacer foco el foco automático de la cámara le permite a la cámara o manualmente también te permite ver el pez o la criatura o el arrecife o el coral o lo que quieras tomar lejos del agua de una manera más en foco para eso es importante siempre llevar una luz LED arriba una antorcha para poder alumbrar lo que vas a tomar y en el momento que disparas disparas a través de los flashes estos flashes en este caso estos flashes es un flash que se utilizaba mucha gente todavía que es un flash eléctrico hoy por hoy es la conexión entre la cámara y los flashes es a través de una de unos cordones que son de fibra óptica eso hace primero que no se oxida no se daña porque no es eléctrico sino que es un material de nylon digamos por decirlo así con la fibra óptica que le lleva el gas de luz directamente el capuchón del flash y se dispara eso lo podrán ver más adelante en conducción esto más o menos el equipo que yo llevo donde tengo aquí el seteo con los con los lentes y las luces los flashes y la cámara con su housing llevo un sprayer llevo un pito o sea realmente el fotógrafo submarino debe estar preparado para quedarse solo realmente es una cosa que siempre las compañías de buceo dicen no bucee solo la regla número uno es no bucear solo pero un momento que te quedas tomando solo a un pececito a una anemona o algún crustáceo o algún noibranquio te vas a quedar solo porque la persona que está contigo se aburre o se distrae con otra cosa más allá y un momento te quedaste solo y estar solo debajo del agua es estar a 5 metros de distancia porque a veces si el agua está un poco clara o hay mucha corriente a 5 metros de distancia no ves al otro uso y hay veces que ve hasta 30 metros de distancia uno debe estar preparado para en cualquier momento de manejar a la superficie y en cualquier momento poder solucionar porque es importante llevar un aire de repuesto y llevar el otro regulador de repuesto y todas las precauciones que le dan al curso de buceo estos son los lentes que usan las cámaras tanto en tierra como debajo del agua este es un lente macro para cosas pequeñitas de 105 milímetros un lente un poco más grande y este es un lente macro así mismo de 60 milímetros este aquí es para tomarles a cosas que están más o menos entre 10 o 15 centímetros de distancia y este aquí es un lente que te permite tomar cosas que están 30, 35, 40 centímetros de distancia porque hay pececitos que se dejan tomar fotos hay muy branquios hay muchas conchas o caballitos de mar que no hay problema de acercarse con el lente pero hay otros peces como los gobis que son muy vibrachos que se mueven que le tienen miedo al lente que le tienen miedo nosotros somos un monstruo submarino vamos con un tanque gigante vamos de negro con una cámara que brilla abajo con una máscara que brilla con un regulador hacemos un escándalo debajo del agua pensamos que la gente nadie se da cuenta que llegamos es un escándalo el bus es un escándalo debajo del agua entonces todas estas criaturas medianas, pequeñas y grandes vuelan les da mucho miedo entonces eso hace que cuando nos acercamos a tomar una foto se van entonces tenemos que utilizar lentes un poco más grandes en el que teniendo precaución ya nos vemos el pececito que vamos a tomarle nosotros no queremos que se vaya hacemos el certeo de velocidad el certeo de obturación el certeo de luces y nos vamos así como camikaze le tomamos unas dos o tres fotos y se acabó y se fue entonces o aguantamos un poco la respiración cosa que tampoco recomiendan las academias abusas aguantar un ratito y deja respirar tomar la foto y vuelve a respirar va a salir con dolor de cabeza fuerte pero así pasa en el mundo de la fotografía submarina entonces el lente de 60 milímetros para tomas cerca y el de 105 milímetros para tomas grandes y este es el lente que toman que es un lente toquina gran angular de 7 a 35 milímetros que son para las tomas gigantes como decía las tomas macro las tomas gran angular perdón de cosas grandes estos son lentes húmedos para super macro es decir que vieron esos lentes que teníamos de 60 a 105 milímetros para cosas pequeñas que van dentro unidos a la cámara dentro del housing estos lentes de aquí se los enroscan desde afuera tú los llevas en los bolsillos o los llevas enroscados a los brazos de los flashes todos estos lentes y los enroscas por el exterior debajo del agua dependiendo de lo que quieras tomar ves una cosa pequeñita que tienes chance de tomar sacan un lente de mayor altitud si no están si es muy grande un lente de menor magnitud o un lente de mayor magnitud tú dependiendo del animal puedes llevar unos 2-3 tipos de lentes macros para super macro o sea hay cosas que no solo son macros de este tamaño sino que son cosas chiquititas o micro pequeñas entonces con estos lentes que se enroscan en la parte exterior del housing te permite tener magnitudes más 20 más 5 y más 10 de la capacidad que tiene el lente que está dentro de la cámara esta es una locura que lanzaron hace creo que en unos dos años este lente el agua de 24 milímetros este es un lente igualito a los otros lentes que vimos de 105 y de 60 milímetros de 24 milímetros pero realmente es una escopeta es una esnúz larguísimo ¿no cierto? que te permite a la cosa chiquita sacar todo el pececito chiquito en foco te permite tener una profundidad de campo un área de fotografía en foco que le ves las agallas el cuerpo la conchita que está atrás la roca y si lo tomas a lo largo le sale todo el cuerpo del pececito en foco cosa que normalmente a veces con los lentes anteriores no se logra para eso se desarrollaron este lente loquísimo pero obviamente los buzos no nos quedamos atrás y Nautica sacó el housing para ese lente entonces ya tenemos ese micro empudo gigante para tomarle las fotos chiquititas para lograr tener una profundidad de campo o sea un área de fotografía en mucho más foco y de mejor calidad que los lentes húmedos obviamente este lente no es húmedo está dentro del housing dentro de la cata unido a la cámara eso sí el día que vas con esa cámara no le puedes tomar a nadie si tu esposa tu novia o tu novio quiere que le tome una foto le puedes tomar deliris del ojo y esto es de satán la pupila entonces en foco bien bonito con todos los colores todos los estalles pero nada toma una foto que pasó el tiburón al lado de ellos eso es importante que cuando yo voy con el equipo de Macri y mi amigo toma una foto y se posa me hacen así así como así y yo te decís y le saco el ojo le saco la cara y me voy con estoy con el equipo de Macri no se puede entonces es importante tener claro que cuando estamos con fotografía macro no podemos cambiar debajo del agua para eso existen las compactas eso es lo bueno de las compactas las primeras cámaras que le enroscan un lente gran angular y ya se toma gran angular le sacan ese lente y le ponen un lente de Macri y ya se toma macro eso es lo bueno de la diversidad de las cámaras compactas la diferencia es que el sensor no es tan fuerte pero ya la tecnología de las cámaras compactas están observando sensores que tienen tan buena información y toman en formato RAW que termina de tener muchísima mejor calidad para tener esa capacidad de poder cambiar de macro a gran angular o a super macro debajo del agua así tener que salir a la superficie realmente la tecnología cada día está avanzando estas son cosas básicas de fotografía que también funcionan en la tierra esta es la apertura del diafragma aquí es la que va a salir 007 por qué caso aquí son las aperturas de los sensores que tienen las cámaras que se abren y se cierran dependiendo de la necesidad de luz que necesita captar el sensor ¿cierto? esto es un F2 de apertura que el sensor está abierto es decir permite que entre al sensor que está acá atrás dentro de la cámara este es el lente se abre el diafragma dentro de la cámara y permite que entre mayor cantidad de luz al sensor cuando le suben el número se cierra el sensor un poquito y cuando le suben mucho más el número se cierra mucho más es decir que a mayor número mayor es la es la es la cerrada del diafragma porque este es un número divisor es decir como que divide para 2 divide para 4 divide para 11 entonces se va cerrando la apertura y con ese hace que ingrese menos luz pero pero como dentro del foco es así como recibe menos luz esta es la punta del sensor con el diafragma que se hace chiquito se empieza a abrir así cuando cuando el diafragma está grande está así casi recto entonces se empieza como a cerrar el índice el campo focal pero cuando el hueco es chiquito como que se abre con un embudo así y se amplía el campo focal es decir que una foto tomada con buena luz de flash afuera con un con un diafragma cerrado va a capturar una mayor cantidad de campo focal es decir una mayor cantidad de área de la foto macro o gran angular en foco con mayor nitidez clara en cambio si estamos con una cámara con un con un diafragma abierto va a capturar información pero un poco menor va a salir presente la cara en foco y las orejas y quizás el pelo un poco en blur porque está el diafragma no te permite el ingreso a la luz es una cosa que funciona así como como un embudo son cosas que van a ir desarrollando y aprendiendo a través de cómo vayan creciendo el mundo de la fotografía aquí hay algo muy importante yo les he hablado a ustedes de que hay la fotografía de gran angular y hay la fotografía macro esta es la fotografía de gran angular tomada con un domo con una burbuja con un lente de gran angular no siento que está hecho para tomar cosas amplias a este coral este es un coral color rojo que hay en los frailes en el morno de pan muy bonito con los flas y lo alumbré y quedó muy bonito este coral este coral es una fotografía gran angular después volví y le tomé al mismo coral una foto macro con el lente que se va dentro de la cámara de 60 de 90 que este le tomé con 105 donde se ven quizás que por la proyección del enfoque no está tan claro se ven aquí este coral tiene unas pequeñas estrellas de mar se llama estrellas más brillosas que se llaman en español no es cierto que viven conviven en simbiosis con el coral limpian al coral y se alimentan de todo el fitoplancto y soplandos que se quedan enredados por la corriente marina en las ramas del coral entonces tenemos una foto con gran angular una foto macro tomada de una distancia cerca y estas son fotos super macro donde vemos esta misma britter star pero ya vemos el animal de la estrella el centro de la estrella no es cierto que está aquí pegada para que tenga una y una relación esto de aquí más o menos es del ancho de un de un como se llama un mondadientes un palillo de dientes más o menos cada bracito de esto de aquí quizás hasta menos porque debajo al agua uno siempre lo ve más grande quizás hasta más fino que un palillo de dientes no aquí vemos el super macro donde vemos a la estrella que convive con el coral limpiándolo y aquí tenemos un cangrejito chiquitito que se llama esqueleto este a su vez este cangrejito limpia la estrella de mar de los sedimentos de comida que le quedan así como la estrella limpia al coral de los sedimentos de comida y el fitoplasa y son plantos que les queda entonces aquí vemos claramente las fotos granangulares macro y super macro ya cosas muy chiquitas y uno puede hacer videos en alta definición inclusiva pero ahí sí es importante que el buzo que hace fotografía macro esté completamente fijo porque como el sujeto es tan chiquito si yo me muevo un poquito así ya estoy fuera de foco ya lo perdí y si me muevo un poquito así estoy fuera de cuadro o sea pierdes el foco porque ya el animal que tú enfocaste algo y te moviste así cuando te muevo con el teléfono yo tengo que moverme de nuevo para poderlo enfocar no es cierto como es tan chiquito si me muevo una micra o dos micras ya pierdo el foco y si me muevo para acá pierdo el cuadro o sea ya tengo que ver dónde está el bichito y si ya se fue entonces la fotografía macro super macro tiene que tener mucha paciencia es cuestión de práctica como toda la vida pero logras unas cosas unos animales unas criaturas alucinantes entonces hay que agarrarse bien de las rocas no de los corales tú puedes buscar una roca si es que no tiene coral si no tienes que hacer un curso de flotabilidad paddy que te dé un curso de flotabilidad que te permite el buzo estar a un nivel sin dañar el coral sin molestar a la criatura marina e inclusive logras tener una mayor horizontalidad debajo del agua y tomar muchas mejores flotos y no estar con el esfuerzo de estar cogido agarrar una foto de una roca digamos para tomar una foto estás mucho más tranquilo más relajado cuando tú estás en el tienes una flotabilidad neutra debajo del agua eres como esos drones que ahora hay los drones que están así tú dices el drone que bacán tiene una estabilidad belleza y toma fotos y te salen muy buena porque porque tienes una flotabilidad como la del drone entonces es muy importante y siempre recomiendo que cojan paddy tiene un curso de flotabilidad espectacular no porque es muy necesario que los fotógrafos submarinos nadie quiera crecer en fotógrafos submarinos haga un curso de flotabilidad porque de eso va a depender muchísimo tener una buena vida en fotos de fotografía digamos esto es una foto macro de un hipocampo que vive en el pelado en la pared de la viejita 90 y pico de pies bien frío vive estos peces de aquí así como los blenis tienen este ojo que es espectacular tú le tomas fotos con el flash no es cierto y tú dices se queda ciego pero no se queda ciego porque su ojo tiene una capacidad de ver directamente al sol yo a veces le estoy tomando a los blenis contra luz no es cierto y yo lo alumbró así y él aprovecha la luz de la antorcha la luz LED que yo lo estoy alumbrando para comer o sea me utiliza mi luz para comer cosas chiquitas que pasan así por la corriente él ve así tac tac y come entonces yo le tomo fotos fotos y él sigue comiendo ahí te das cuenta que no he quedado ciego entonces un día lo miro así miro así me da el solo a mí me quedé ciego y él seguía comiendo porque el ojo de él estuve leyendo ya el ojo de él aguanta millones de lúmenes de luz porque está acostumbrado a eso o sea su ojo está desarrollado durante los 300 millones al año de evolución que tiene la vida aquí a poder mirar fijamente al sol sin tener ningún problema el flash de la luz no nace en nada obviamente que hay especies que el flash de la luz los molesta la luz LED lo molesta entonces utilizamos luz LED roja la mayoría de peces la luz roja no la ven no la percibe porque como viven debajo del agua el rojo no es para ellos ese paradigma del rojo no existe entonces la luz roja no les afecta este es un este es un no de branque el que vive en toda la costa ecuatoriana principalmente en la zona de Machalilla pero también está en Allangue y en Galápagos uno de branco muy muy bonito digamos esta es una foto en super macro tomada aquí en el estero salado en Guayaquil cerca de mi casa en Puerto Azul salgo a tomar fotografías ahí esta es una nemo muy bonita que vino de Europa hace cientos de años pegada a los cascos de los barcos que venían de Europa y se ha pegado en casi todos los mangles de agua salada que hay que viene desde el mar hasta Puerto Azul y entra Guayaquil el estero salado es un animal de agua salada no vive en el mangue que sale por el río Guaya que sale a la isla con nada ese no es el mangue porque ese mangue es el mangue de agua dulce este es una nemo de agua salada que vive en los mangues de Guayaquil es un animal muy bonito realmente muy hermoso esta es una fotografía así mismo con la misma luz que utilizamos para fotografiar de día podemos sin ningún problema bucear de noche porque llevamos la luz permanente de la luz net y tomamos este aquí es un este es un five fish un pez five que es un pez archivo se puede decir es un tipo como el pez ballesta que tú le tomas le acercas inclusive de noche los que hayan buceado de noche tú le puedes tocar el ojo a este pez no pobrecito porque ellos no sienten ellos están viendo todo el tiempo debajo del agua el ojo está ahí no tienen parpo no se les cierra entonces a nosotros sí porque tenemos el parpo protector pero los peces los loros muchos peces tú le tocas el ojo está dormido hace así no siente porque es duro la piel de ellos es transparente pero es dura entonces no sienten no hay ningún problema no recomiendo tocarlo pero pueden hacerlo porque no sienten esta es una morena albina que le tomé en la isla la viuda negra en Machalilla buceando de noche no es una fotografía macro de cerca no es super macro es macro pero porque es una fotografía de cerca y le hicimos una foto de carnel del lado este es un así mismo este es un super macro de un blenny un baby blenny ese es más chiquito de los otros que está mimetizado en este coral o sea tienen casi los mismos colores que el coral entonces tú pasas el buzo normalmente pasa y no se dio cuenta y está lleno de blenny en esa pared entonces los próximos buceos que vayan a bucear pongan cepilas lleven una lulet y vean lo que se está perdiendo del maravilloso mundo macro y super macro lo que se llama digamos ustedes ven aquí este pez tiene una burbuja en el ojo este blenny pero aparte tiene dentro de la pupila de la ojo tiene otra burbuja tiene dos burbujas ¿no es cierto? y estos ojos se mueven como los camaleones indistintamente el uno del otro el uno mira para arriba el otro mira para abajo que se come y todo está viendo que pasa por ahí realmente es un cerebro super desarrollado que le permite tener esa dualidad y utilizar los dos ojos para poder sobre sí esa es una flor de coral tomando tomada de noche de noche las flores de los corales que vemos de día siempre están abiertas maravillosa el buceo de noche los que pueden bucear de noche realmente es espectacular ver como todas las flores de los cap coral que se llaman se abren en la noche y nos muestran todo su sorprendedor y su gloria este otro tipo de fotografía que existe que es muy bonita también así mismo de noche que se utiliza una luz azul una luz ultravioleta que captura los organismos bioluminescentes o fluorescentes que tenemos en el fondo marino estas son unos corales unas flores de corales muy bonitas que de noche tonen unos colores alucinantes realmente para eso hay que comprarse una luz especial una luz azul que vende la marca sola no hago publicidad sola sino que realmente es muy buena luz que te permite tomar esas fotos pero para tomar esas fotos tienes que ponerte un lente amarillo sobre la máscara y tienes que también ponerle un lente amarillo a la cámara para poder capturar los mismos tonos de bioluminescentes que logras con esta luz entonces es importante aparte de tener la luz azul que es una luz violenta como luz negra decimos las luces que hay en la discoteca es la misma luz pero adaptada para que funcione de baja el agua esta es una categoría loquísima que salió en los últimos años ya de la fotografía de submarinos que está revolucionando el mundo de la fotografía los buzos fotógrafos estamos alucinando es poco con esta nueva categoría de fotografía que se llama black water black water se llama porque es agua negra porque es agua negra porque menos se bucea de noche por lo regular no se bucea en los arrecifes que son menos profundos o en los bajos sumerinos sino que se bucea apartado de la costa donde hay profundidades de 30, 40, 60, 80 100 metros o 300 pies de profundidad son organismos que viven a 800,000 2,000 metros de profundidad dependiendo del lugar donde estamos 100, 200 metros de profundidad ellos salen a la luz en la noche a comer entonces en mereng en todas estas unidades de organismos la gente dice extraterrestres yo le llamo intraterrestres porque el que vive en el planeta esta tierra viven en este mar de agominas este tiene un cerebro ahí que se le mueve y alumbra de noche este tiene un pequeño pequeño pulpo digamoslo así por decirle así o sea hay tantas especies de estos aquí que hemos no se ha logrado todavía catalogarlas ahí si lo catalogo yo pienso que el 5% lo que se ha logrado encontrar de esta esta masa sudacuática marina de vida que emerge en las noches a la superficie ellos para que les dé risa ellos emergen a la luz para nosotros es de noche pero para ellos subir en esa noche está clarísimo si usted es así ellos emergen a la luz porque porque emergen a comer a capturar al pitoplácton al soplante y a todo lo que se llame para alimentarse hay unos que son vegetarianos otros que son carnívoros y comen se alimentan de la noche y bajan entonces hay que salir a medio mar tirarse medio mar unirse unos 15-20 metros por un día quedarse ahí a media agua con luces con bastantes luces porque ellos tienen fototropismo negativo que los atrae la luz así como los calamares los cuerpos que los pecan con luces así mismo estos animales son atraídos por la luz de la cámara porque piensan que hay luz hay vida hay comida entonces los atrae la luz para comer y lo que tú estás esperando es con la cámara para tomarle la foto esas fotos no se las puede tomar muy lejos tiene que estar muy cerquita del animal entonces si se deja fotografiar de cerca la gente que toma esta foto utiliza el lente que vimos primero de 60 milímetros también se usa macro super macro pero como se está moviendo es muy difícil tomar el super macro o macro como les decía porque se mueve mucho y entonces lo que hace es que un lente de 60 milímetros cuando pasa le tomas cuando vas subiendo o subes con él y le tomas la foto o te vas con la corriente porque como son tan pequeños se dejan manejar por las corrientes ascendentes descendentes también son especies loquísimas de este mundo de black water esta foto es tomada por una persona que se llama denis corpus él vive en anillado filipinas para mí uno de los mejores o si no el mejor fotógrafo submarino de vida macro que existe los siganlo en los videos de denis son espectaculares las fotos de él son realmente extraordinarias para mí uno de los mejores fotógrafos que hay en el mundo esto es así mismo de denis una foto de estas estas especies que estas culebritas y estas especies han acercado por la luz entonces él logró tomar esta foto de estos curiosos que salen a comer entonces le tomo esta foto este aquí aunque no lo conocen es un bebé de pámpanos estoy en ecuador los bebés de pámpanos de los pámpanos que no comemos son así de chiquitos son hermosos es rarísimo verlo porque es un pez de media agua pero realmente es una cosa hermosa que tomó esta foto en black water denis corpus digamos este es el set que usa denis para fotografiar black water él va con algunas luces como ustedes ven de diferentes magnitudes una son para enfocar la cámara para poder que el sensor de la cámara enfoque al animal y otras son para atraer a los peces entonces él realmente baja como si viene un camión de esos así que baja en la montaña y va alumbrando todo y eso le permite también ver la gran cantidad de vida y de pámpanos uno le toma al otro le toma al otro a diferentes velocidades diferentes aperturas de la cámara y logra tener esa maravilla de fotos que tiene denis esto aquí les quiero dar unos tips unos tips para terminar unos tips rápidos de fotografía submarina de la gente que está creciendo que está que yo veo que mucha gente ya no estaba en mi época la gente iba por el arpón salíamos a cazar de pelados y ahora la gente va con cámaras va con gopro va con celulares va con cámaras compactas yo pienso que son muy importantes porque eso ayuda a promover el mundo submarino promover las bellezas que tenemos en ecuador y tratar de crear una conciencia de conservación el primero yo siempre les digo en los directivos decidir que quiero tomar previamente antes de ir al buceo yo le quiero tomar un muy grande quiero tomar un plenny quiero tomarle a un pez argento le quiero tomar un pez globo le quiero tomar un coral le quiero tomar una estrella o sea decidir qué quieres ir a hacer debajo del agua como ya tienes un objetivo y estás enfocado ya sabes que ese entonces vas a bucear y estás buscando la estrella azul o estás buscando el coral o el erizo o estás buscando algo tener una idea preestablecida de tres o cuatro cosas que le quiero tomar porque yo he visto que en ese lugar en el pelado o en la viejita o en el horcado o en donde bucemos o en el alabo existe entonces ya vas con una idea preestablecida de qué es lo que quieres tomar qué es lo que quieres buscar y no pierdes el tiempo como lo quieres tomar lo sales a buscar pero lo importante de todo en la vida es disfrutar el camino o sea mientras buscas al pulpo buscas a la estrella de mar vas disfrutando el ambiente vas iluminando lo que quieres vas disfrutando porque no solo la fotografía sino apreciar el mundo marino aunque nosotros los fotógrafos submarinos los macros supermacros disfrutamos del escáner que le hacían que le hacemos a las rocas o le hacemos a los arrecis entonces primero familiarizate con tu equipo en tierra luego en piscina y luego en el mar muchos buzos nos suceden a mi me sucede todavía que no me sé completamente todo el rango de cosas que le puedo sacar a la cámara que le puedo sacar a la luz que le puedo sacar a las cosas entonces hay que aprender a manejar la cámara meterla en el housing sacarla ver cómo funciona el autorador la velocidad el liso cómo se le mueve en la agencia para acercar alejar los flashes cómo se prenden cómo se apagan tenemos que familiarizarnos con el equipo así sea un teléfono iphone que está dentro de un housing así sea una gopro no que la gopro con ella me tiran la voz no siéntate en tu casa apaga el televisor deja un like para el celular y mira averigua bájate en youtube cómo son los formatos cómo son los temas de cómo se maneja la gopro cómo se maneja la cámara de fotos hay que darnos ese tiempo para saber lo que les decía es flotabilidad es muy importante básico elemental que podamos tener flotabilidad y si piensas que está cerca eso es uno de los tips que siempre digo cuando vamos a tomar una cosa y dice bueno aquí ya estoy cerca acércate más siempre acérquese un poquito más cuando piensas que van a tomar un pez ya sea macro o super macro le voy a tomar la foto ahí va a salir chévere no acércate más y si piensas que está cerca acércate más esa es una regla del buceo de la fotografía ¿te apagó? no o sea ya dejó de hacer like y entonces yo pienso que ya pase la no yo no estoy viendo no no el de tortuga diver si está ¿me están viendo? el de tortuga está de frente en el divano en el divano al divano preparate siempre para estar solo en el agua lo que les decía tiene que estar con la suficiente capacidad a una profundidad que puedan salir directamente a la superficie todos los entrenamientos que reciben durante el curso padre todo lo que les ha dicho Pablo eso funciona usa cubatubas un chorizo ¿cómo le dicen ahora a la cubatuba? ¿la cubatuba? ¿cubatuba? ¿cubatuba? no chorizo le dicen a salchicha 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 ok usen un pito de aire pito de sonido ¿no es cierto? y si es posible un spray para que tengan cuidado cuando hayan determinado la foto del arrecife de la foto del blenny de lo que quieran haberle tomado de tu amigo y dice ya está la última foto no tomen tres fotos más cuando diga ya 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 me cansé de este peso relájense y tomen tres fotos más siempre las últimas tres fotos son las mejores ya van a ver las fotos hay dos rangos la primera foto siempre muy buena y las últimas tres las que están en medio no llegan a ningún lado siempre cuando vaya ya se vaya a ir no que te trajire tu bolita no le voy a tomar el nuevo al estrella y a ver qué pasa y ahí salen las buenas fotos la primera es muy buena y las últimas tres siempre regresen a tomar fotos es una regla que no sé que se le meto pero a mí me va a suceder siempre deja que el pez descanse de la luz no lo ya le tomas diez fotos ya aguanta te anda a buscar el formato y después si quieres regreso para que también el man tenga chance de desarrollarse y componerse como digo muchos peces aguantan la luz pero no todos entonces tratemos de también ser amigables con la vida marina y una cosa importantísima que es lo más importante de lo que voy a decir de noche es que cuando ustedes suban su foto al facebook al instagram a sus redes sociales al whatsapp taguen a organismos internacionales taguen a PADI al área de conservación de especies de PADI ¿cierto? porque es importante y que pongan la fecha y el lugar la fecha y el lugar y el animal el nombre animal si pueden se googlean y ven si tiene un nombre científico no le ponen el nombre local eso realmente no importa lo importante es que suban esa foto y taguen a estos organismos de conservación internacional y eso ya realmente ahora la inteligencia artificial cada día está mucho más concatenada ya las fundaciones grandes como la 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 wf etcétera ya están agrupadas y están empezando a tener una inteligencia artificial donde hay una gran comunidad de datos de la vida marina sobre todo aquí en ecuador que hay muchas especies que todavía no están catalogadas ni reconocidas entonces es muy importante que ustedes taggeen sus fotos nadie se va a molestar taggeen los autoditos en instagram etcétera para que ellos reciban esa información ustedes piensan que no la va a ver pero la inteligencia artificial de las computadoras ellos recogen esa información la almacenan y la clasifica y en ecuador hay un caballito de mar de este tamaño o hay un erizo o hay un blanco entonces esa información va a ser vital para nosotros y para las futuras generaciones entonces no desperdicien este tiempo que tenemos ahorita de aprovechar de esta vida marina que los organismos de conservación cada día están fortaleciendo cada día están más creciendo y eso nos va a ayudar a preservarlo y por último el storytelling miren este es un hermanito que vive en el labrinto este parece vieillísimo es vieillísimo es un branny es un branny para Halloween es hermoso realmente ya tiene dos dientes en la calle pero el pana si ven lo que estoy haciendo yo yo estoy haciendo un storytelling estoy contando una historia sobre esta cuestión entonces es importante que ustedes dentro de la fotografía que si quieren tener más engagement más conversiones ¿cierto? más interacciones más followers ¿cierto? que esta fotografía este lugar de estas fotos de estas criaturas increíbles que conviven con nosotros que puedan tener una mejor exposición es con el storytelling se cuenten una historia ¿cierto? de la foto que vieron ¿no? que me decía me comí un guineo y yo sentí el olor el sabor al guineo tenía la boca pero el pez estaba espectacular de un color porque esa es increíble es una historia técnica es una cosa cotidiana que nos está pasando un insider viaje ¿no es cierto? tenía quería vomitar pero estaba la verdad que se me pasó el vómito porque estaba chuchaki y estoy así y la está cualquier cosa ¿no es cierto? cualquier cosa si ustedes piensen que ¿sí ven cómo se rigen? ¿sí ven? eso de ahí causa que la gente replique que la gente comente ¿no es cierto? eso incrementa el número de seguidores eso incrementa que puedan tener una mejor repercusión de las fotos y que puedan irse cada vez elementando ¿no es cierto? entonces es muy importante no solo el contenido de la foto la foto cuenta de una historia por sí todas las películas todos los libros todas esas tienen una historia tiene presentación nudo de escenas sin fin presentación nudo de escenas sin fin presentación quiénes son los actores dónde viven qué hacen si es abogado si es asesino si es militar quien lo que sea si consigue alguna cosa esa representación dónde viven qué hacen quiénes son los caracteres el nudo es de qué se trata la historia el desenlace es que se casaron se besaron se mataron se llevaron al banco los pudieron presos y el fin es que ya cada uno se fue a su casa y se besaron por todo el planeta entonces tiene presentación nudo de escenas sin fin entonces esa es la historia y entonces ustedes deben de tratar de que su foto tenga a su vez la presentación el nudo de escenas sin fin ahí en una imagen ¿cómo? tú dices ese es un pez que está viejito le falta un diente mira qué hojón qué feo ese animal dicen muchas chicas no es cierto también parece increíble maravilloso pero estoy a punto de vista como lo vea pero este animal en la forma que está tomada la foto cuenta una historia aquí hay presentación nudos en la sin fin entonces es importante que poco a poco vayamos entendiendo cómo es el mundo de la fotografía y vamos entendiendo que no solo las películas tienen presentación nudos en la sin fin no solo los libros también las fotografías cuentan una historia si ustedes ayudan a contar esa historia escribiendo en el pie de la foto va a ser mucho más bueno agradezco mucho por haber venido cualquier pregunta les peguen las órdenes para gracias yo tengo una pregunta para la fotografía submarina ¿qué acusas que sería mejor una cámara mirrorless o una reflex o es diferente realmente mira las cámaras él está hablando de las dos diferentes cámaras que hay ahora antes la fotografía semi profesional o profesional tenía un espejo porque en el lente cuando sale la fotografía se hace un base de luz que se cruza y queda en la película la persona que le tomamos de cabeza entonces la mayoría de cámaras tienen un lente que permite que tú veas en el viewfinder de la cámara ver la imagen como la vemos o sea frontal cuando tú tomas la foto se cruzan los haces de luz y la persona que le tomó sale de cabeza en la película o en el sensor de la cámara entonces a alguien un genio se le ocurrió poner un espejo en la mitad que esa luz rebota y ya se endereza de nuevo y en el sensor queda la persona que está de pie despide es un tema que necesitaría un gráfico para explicar mejor entonces históricamente hemos tenido las cámaras con espejo y ahora hay las que se llaman mirrorless o sea sin espejo yo ya tengo cámaras sin espejo ¿no cierto? ¿cuál es el beneficio de tener la cámara sin espejo? con las que teníamos las cámaras con espejo tú a través del viewfinder o sea de la mirilla que tienen las cámaras tú ves así rebota en el espejo y ves a través del lente entonces estás viendo de una forma mecánica no digital lo que el lente ve ¿no es cierto? pero 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 el sensor es digital y la visión que tú tienes es óptica las cámaras que no son mirrorless o sea que no ven a través del lente sino que ven lo que ve el sensor que ya una forma digital replique exactamente como como el sensor está captando la imagen digitalmente entonces ya está un paso más adelante o sea no ya vas a ver en el lente vas a ver exactamente cómo va a quedar la foto en el sensor y cómo va cómo la vas a bajar en JPG o en rojo ¿no es cierto? entonces esa es la ventaja que tiene el ahora si tú prendes las luces y tomas el flash y pones play vas a ver exactamente cómo te quedó la foto en el sensor porque está replicando mucha gente me dicen hoy que ahora la fotografía es retocada que ahora ya digitalmente en Photoshop le hacen de todo en roble hacen de todo que antes la fotografía era pura yo tomo fotografía en blanco y negro porque realmente eso es el verdadero arte la pureza de la fotografía etcétera etcétera no es verdad históricamente desde que se inventó la fotografía el hombre ha manipulado el negativo ha manipulado la exposición ha manipulado los químicos ha manipulado unos filtros para entre la cámara unos filtros en el revelado con más químicos para más rojo más oscuridad más grano menos grano menor exposición contra el papel mayor exposición más luz contra el papel menos luz contra el papel más color amarillo más rojo más viento o sea históricamente la fotografía así sea la más pura en blanco y negro si tú al mismo el mismo rollo digital lo imprime en papel mate en papel brilloso en papel de mayor acción de tinta de menor acción de tinta de la mayor exposición o menor exposición de revelado va a cambiar entonces es muy difícil que exactamente tengamos a un purista decir el fotógrafo la fotografía el momento del disparo está en la mitad del camino hay un camino previo de fotografía que es toda la preparación hasta que llegaste debajo del agua y tomarte y de ahí viene todo el camino subir el agua y llegar a tu casa editarla en robo bajarla a photoshop y ponerle los colores mejorarle los colores el rango de colores entonces siempre es un proceso todo el arte es como cuando cuando miguel ángel pintó la capilla existida demora demora artísimo todo el proceso preparar la pintura poner la cantidad de caña para pintar ese teto es importante entender eso y que la fotografía es un arte técnica que demora que tiene un proceso largo ¿alguna otra pregunta? estoy contestando rápido cortito ¿por qué un cangrejo? no sé ya le voy a preguntar ¿por qué un cangrejo? ¿por qué un cangrejo? o sea que todo el mundo me pregunta eso no falla ¿sabes? nos falló hacer un cangrejo nuestro aquí este es un cangrejo macho tenemos 500 años comiendo cangrejo o sea los españoles tuvieron 300 tenemos 200 años de grado los indios comían cangrejo ¿y por qué no se acaban? se come los cangrejos nos comemos los machos las hembras no se tocan y si nos comiéramos las hembras no hubiera cangrejos allá esa es una ley más fuerte que ninguna ley en la constitución nos comemos los machos y el cangrejo no vive en el estero salado la gente piensa que en el salado el cangrejo que antes había ya no hay ni uno mentira el cangrejo de agua dulce del río Guaya entonces hay ciertas cosas que no sabemos del cangrejo y nos lo comemos hace 100 años entonces es importante saber que este man que está aquí es macho si no lo hubiera podido sonar yo no es en la punta ok muy bien vamos a ver o piensan que tomar una foto es algo un poco más complicado hay un proceso hay un proceso y los que quieren anímense y llaguen en especial el día de hoy hemos tratado de dar información y el propósito es justamente como escuela de buceo y pensando en el seguir incrementando nuestros conocimientos como buzo como escuela hemos decidido que después de la charla de Iván todo el mes en este caso de noviembre vamos a tener promoción como centro de buceo con ciertas especialidades que nos van a ayudar en el fin de tener buenas fotos por ejemplo dominio de explotabilidad entonces en redes sociales tendremos justamente ya la la información del curso de dominio de explotabilidad con el descuento aplicable en todo el mes de noviembre la idea es que la gente experimente mejore sus fotografías mediante esta especialidad en sí la idea es durante todo el mes vamos a dar estos cursos y en un fin de semana posiblemente el último fin de semana del mes de noviembre salgamos todos los inscritos a hacer justamente esta especialidad de dominio de explotabilidad agradezco a los presentes a la gente que está siguiéndonos en las redes sociales por su tiempo y una vez más gracias Iván por tu intervención gracias 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 bien ahora ya mismo salen los los choripanes aquí tenemos un vegetariano que está bravísimo pero con leche bien porque ya se ha acabado con la leche salen Gracias.